¿Se acuerdan qué pasó el 21 de agosto de 1984? Hace exactamente 40 años, Boca iba a jugar la Copa Gamper a Barcelona y perdía 9 a 1. La catástrofe deportiva, la goleada adversa más grande de la historia del Genese. ¿Por qué traigo este recuerdo tan negativo? Porque el año que viene Boca y River van a jugar el Mundial de Clubes. Ante Real Madrid, Atlético de Madrid, El City, Chelsea, Juventus, Inter, Bayern Múnich, Dortmund, PSG. A los portugueses y austríacos que no le tenemos tanto miedo. La pregunta es, ¿están el River de Gallardo y el Boca de Martínez preparados para este desafío extraordinario, pero peligroso? ¿Vamos a los antecedentes? ¿El River de Gallardo no? Porque los mejores River de Gallardo la pasaron mal en los Mundiales de Clubes. 2015, 0-3 en la final con Barcelona y porque Messi sacó el pie del acelerador, si no eran 5-6. 2018 fue Madrid, todos esperábamos la final, River-Real Madrid y River perdió ante Alain, que va a estar en este Mundial de Clubes. A favor de River es que trajo mucha jerarquía para ganar estos Libertadores y que lo va a tener el año que viene en Estados Unidos. ¿Vamos a Boca? Boca fue campeón ante Real Madrid y Milan, pero eso pasó hace 20, 25 años. Los equipos de Bianchi, que eran otra cosa, totalmente distinto al Boca de hoy. Para empezar, creo que Riquelme, veremos si está Martínez el año que viene, deberá rejuvenecer el plantel para una competencia tan exigente donde vas a jugar cada 4 días y sí o sí, en la fase de grupos o en los mata-mata, vas a jugar con toda una potencia. Para mí un Mundial digno es pasar octavos. A partir de cuarto, semi, final, ya sería extraordinario. Lo único que pido es que Boca y River no hagan un papelón como hizo Boca hace 40 años.